Amigas y amigos, coahuilenses, el Tigre está más firme que nunca. Con tu apoyo me he convertido en un candidato ciudadano, en un candidato del pueblo de Coahuila, frente a la corrupción de Manolo Jiménez y la imposición vergonzante de Armando Guadiana. Ricardo Mejía del Tigre es tu candidato, el candidato de los coahuilenses valientes, de las mujeres y los hombres que queremos acabar con la corrupción y recuperar la grandeza de Coahuila. Mario Delgado y la cúpula corrupta de la nomenclatura de Morena y también el PRI a través del gobierno del Estado, Miguel Riquelme, Manolo Jiménez, han estado sembrando rumores de desinformación. También te quiero decir que las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses, quisieran imponernos a los coahuilenses y por esa razón han estado metiéndonos además en el juego de la sucesión presidencial del 24 cuando lo único que queremos es recuperar nuestro Estado de Coahuila. Por eso te digo, pase lo que pase, el Tigre sigue firme. Yo voy a estar en la boleta electoral. Tú vas a votar en la boleta por el Tigre, por Ricardo Mejía, el Tigre, que estará en el casillero del PT, del Partido del Trabajo. Los candidatos una vez registrados y habiendo sido aprobadas las candidaturas, tenemos todos nuestros derechos. Que nadie te confunda. El voto por el Tigre es un voto válido. Y si hay votos mayoritarios en las urnas, voy a ser tu próximo gobernador. Por esa razón te invito a que ahora con más fuerza, con más determinación, sacando la garra y el orgullo coahuilense, invitemos a todas y a todos, sin importar colores de partido, a todos los coahuilenses que rechazan la corrupción y la imposición, a votar por el candidato del pueblo, Ricardo el Tigre Mejía. Todos a votar. Que nadie te quiera confundir. El Tigre sigue firme. La candidatura es nuestra y vamos a ganar.